Para mí ahorita es un sueño estar cumpliendo este proceso tan grande que hemos recorrido durante este tiempo, ya que hemos planteado con buenos soportes todo lo que hemos hecho ahorita de lo que es el proyecto Cumbia Benavides. Cumbia Benavides me nació desde mi infancia, ya que venimos de Colombia, donde la cumbia es folclor, es sabor, es alegría y quería expresar todo ese sentimiento acá en Tierra Mexicana y bienvenido a otros países. Soy salsero de corazón, pero me nació hacer cumbia porque me nace, porque lo llevo en la sangre, porque me gusta y quiero compartir todo eso a mi gente, todo este folclor, todo lo que llevo en las venas y por eso pues he creado Cumbia Benavides. Este álbum musical se llama Llévame, Llévame es un título muy sugestivo, ya que también pertenece a nuestra discografía musical. Tomase desde Llévame. Gracias a Dios estoy aquí en Cumbia Benavides, haciendo un proyecto acá en México, un proyecto que inició, se me dio la oportunidad en Colombia, casualmente estaba tocando en una discoteca, estaba el director Héctor Benavides con el productor vocal, me vieron cantando allá, me llamaron, me hicieron la propuesta, obviamente acepté. Tengo la oportunidad de grabar tres canciones, una de ellas lleva a una de las que van a la vista, espero que para ustedes también sea su total agradable. Y nada, con Benavides es un proyecto que para mi es un proyecto de vida, porque no me da lo que he estado y espero que, seguro que todos los compañeros que trabajan conmigo, sean a gusto conmigo, conmigo. Siempre te tengo niño, eres mi felicidad. El arreglista musical es el señor Andrés Gómez, gran pianista, gran amigo, de la cual tiene su recorrido muy grande. Quiero dar las gracias por apoyarme, por ese aliento, por ese gran apoyo que recibe él. Yo llegué al proyecto de Cumbia Benavides, gracias al señor Héctor Benavides, que me invitó, la verdad estoy muy contenta, muy agradecida de pertenecer a este hermoso proyecto. Tenemos un equipo maravilloso, el cual la verdad hemos trabajado muy a gusto, hemos dado lo mejor de nosotros, le hemos puesto mucho cariño, mucho empeño, mucho amor y esperamos transmitir en cada una de nuestras canciones eso mismo, para que se sientan identificados, para que lo usen también. Tuve la oportunidad de interpretar dos canciones, las cuales son Fui la engañada y ya no queda nada. La verdad son canciones muy profundas, muy hermosas y pues espero que cada uno de ustedes la disfruten como yo lo hice. Mis expectativas con Cumbia Benavides es llegar a cada rincón de sus casas, disfrutarlo y más que todo pegar hasta en la China. Muy contento la verdad de pertenecer a Cumbia Benavides, primero que todo dándole gracias a Dios, porque pues sinceramente hay que darle gracias a Dios por la oportunidad de vivir esta experiencia. La idea de pertenecer a Cumbia Benavides, perdón, fue una idea maravillosa cuando don Héctor Benavides me hizo participe, me informó de que me tenía en sus proyectos y la verdad que muy contento y agradecido porque pues aparte de ser colombiano, es algo que me encanta, me fascina cantar y pues que más lindo que demostrarle al mundo que uno hace lo que ama y enseñarle nuestro folclor colombiano. Bueno las canciones que tengo participación en este CD son tres canciones, canción titulada Tan color de rosa, la otra En los brazos de la noche y Quiero llenarte, esas tres canciones la verdad son canciones que me agradaron en el momento que me las pasaron para que me las aprendieran, así que espero que el público lo disfrute de la mejor manera. Y quiero darle las gracias a todo mi equipo, a John William, a mis cantantes, Vanessa, Juliana, a Osmano Coró, a William que van a pertenecer en la delantera de este gran proyecto. Sincr eyeliner, importante, cada palabra que, de paz, acaba de esperar el no, 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 no , no, 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 no ,, no, 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 stake sí! Lo quiero darle la palabra porque, no, 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 , nada, no, 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 no si después para para que haya durablemente, la música cuida, no, 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 no. Conmigo, yo diría que es mi historia Y bueno, espero que les guste a toda la linda gente No solo Tirando Corazón, Estúpida Sino toda la producción en general Que está buenísima Don Héctor Benavides Junto con todo el equipo Somos una familia Y me encanta mucho lo que compartimos a diario Yo creo que eso nosotros lo vamos a demostrar en el escenario Y a todos ustedes Todas las canciones para mí me parecen hermosas Las hemos escogido Hemos trabajado en ellas Hemos hecho el mejor esfuerzo para que nuestro público Hemos hecho el mejor esfuerzo para que nuestro público Hemos hecho el mejor esfuerzo para que nuestro público Hemos hecho el mejor esfuerzo para que nuestro público Hemos hecho el mejor esfuerzo para que nuestro público